buen día continuando con nuestras clases de práctica de golf el día de hoy traemos el swing de golf pero vamos a ir desglosando poco a poco para el día de hoy les traemos el movimiento del brazo derecho en el tope del back swing y en el finish entonces para eso vamos a poner ubicar la posición inicial que aprendimos en clases anteriores recordemos pies abiertos al ancho de los hombros rodillas flexionadas y desde nuestra cintura dejamos que nuestro tren superior vaya al frente acuérdemos importante espalda recta vamos a poner nuestra mano izquierda atrás porque el trabajo hoy va a radicar única exclusivamente en el movimiento de nuestro brazo derecho entonces de nuestro primer movimiento vamos a dejar que nuestro brazo vaya hacia atrás generando acá un ángulo de 90 grados y permitiendo que nuestra muñeca flexione la flexión de la muñeca va a permitir que nuestro movimiento genere mucha más velocidad nuestro palo en este tope del swing debe tener debe estar paralelo al suelo y en esta parte del swing el peso de mi cuerpo está en la pierna derecha acá todo mi peso está acá importante en este punto mis hombros también hayan hecho el correcto giro perfecto desde esta posición ya puedo generar un movimiento muy veloz hacia el frente entonces movimiento número 2 llevando el palo al frente pegamos nuestro brazo derecho va a quedar estirado al frente nuestra palma de nuestra mano va a quedar hacia abajo va a ser una flexión permitiendo que el palo gire totalmente hacia allá en este punto el peso de mi cuerpo se trasladó todo hacia el costado izquierdo levantamos el pie derecho para permitir que nuestras cadenas también puedan completar el giro totalmente bueno entonces ahora que ya conocemos el movimiento vamos a hacer desde la posición inicial vamos a hacer 10 movimientos completos muy bien movimientos veloces perfecto entonces es importante ir trabajando estos movimientos por secciones corporales para entenderlos muchísimo mejor nos vemos en nuestra próxima cápsula muchas gracias